¡El Vimoreo! Pues vine esta vez, vine a acompañar a los muchachos para este baile tan importante y aquí vamos a estar el sábado. Señor, de verdad orgullosos. ¿Qué viene a ser más aquí a Aguascalientes? Sobre todo un gran ícono y usted viajando a nivel nacional e internacional, grandes proyectos como es cerca, que usted es el mero mero de ahí. Entonces, ¿qué grupos tiene ahorita, nuevos proyectos? Pues no, está la leyenda que está entrando muy fuerte, los herederos, la firma, sangre felina, un grupito muy nuevo que está, tú creo que todavía por acá no lo tocan, Fiebre Loca. Sí, ya lo entrevistamos. Sí, aquí lo entrevistaron. En el evento, sí. Y hay muchos, muchos, Alex Rivera, es un grupo nuevo de cerca para la discera y para las representaciones. ¿Algo más que quiera comentar, señor, y sobre todo grupos de Aguascalientes que le reconocen su trayectoria? No, pues estamos muy agradecidos por toda la gente de Aguascalientes, medios de comunicación, locutores, programadores. Yo estoy muy agradecido porque toda esta gente nos ha ayudado y pues le estamos echando para adelante. Es una situación difícil ahorita, pero estamos trabajando para adelante. Cerca no se para, hay que seguir jalando, hay que hacer proyectos nuevos y hay que sacar artistas nuevos. Cerca todo un éxito, impulsor de nuevos talentos. Pues así estamos, así estamos jalando. Yo no tenía marca de discos antes, ahora ya la tengo. Entonces, estamos descubriendo, mira, es que ahorita las marcas internacionales ya no te desarrollan un proyecto. Sí. Entonces, yo, eso fue lo que me hizo abrir una marca de discos y entonces yo los promuevo y también trabajan los muchachos y están, pues tenemos que tener de todo, de todo. Grupos que ya tienen su trayectoria y grupos que están empezando a hacer su carrera. Yo estoy contento, estoy contento, gracias a Dios. Me siento bien todavía, de salud y motivado para hacer las cosas, cosas importantes para mi empresa. ¿Algo más que quiera comentar? Pues mira, por ahí, por ahí a fines de, por ahí les va a hacer la señora Josefina. Sí. Este, voy a presentar mi libro. Sí, aquí en Agustinantes también. No, no, nomás en Monterrey. Nos va a invitar. Sí, Josefina se va a encargar de eso. Sí, ok. Este, nosotros vamos a, yo voy a presentar mi libro, un libro de toda mi carrera, pero empecé con la cosa desde que nací. Sí. Desde que nací, toda mi, antes de estar yo en la música. Cumplo 46 años de carrera de la música y voy a presentar mi libro. Lo terminaron este mes pasado, ya lo están haciendo. Y ese día que va a ser allá en Monterrey el evento, se lo voy a entregar a la gente que me acompaña. Lo vimos en un video, señor, con don Catalino Leos. Ah, sí, sí, sí. De repente llego yo a un evento y el grupo, el artista me pide que si me siento ahí con él, participo ahí en él. Pues lo he hecho con todo junto, pues ellos son mis amigos. Independientemente del negocio. Del negocio, claro que sí. Yo lo que siempre he procurado es ser amigo de mis artistas. El Vivo Reo. ¡No! ¡Gracias por ver!